Melocotones, yo ando buscando cuáles de las promesas de campaña de mi excelentísimo presidente Juan Carlos Varela Por amor de Dios Ha cumplido y cuáles no Y resulta que una de ellas era no llamar a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional Yo recuerdo que se ha llamado, pero para estar seguros, vamos a preguntarle a los padres de la patria Llega Eduardo Sí, dije la cuestión, después me meten problemas, échese para allá, échese para allá Óigame, don Salerno, yo ando buscando testigos ¿Y eso qué es? ¿Tiene espasmo? Sí, cuando... ¿La edad? Cuando me hablan de gente que promete y no cumple ¿Quién podría ser ese? Este que está aquí Bueno, el presidente prometió que no iba a haber extraordinaria Eso yo iba a hablar con usted Porque yo estuve leyendo todas las promesas de mi querido presidente Juan Carlos Varela ¡El Partugón! Fue que no iba a llamar a sesiones extraordinarias en la Asamblea, yo quiero saber si eso fue verdad Creo que sí ¿Creo que sí? ¿Cómo cree que sí? Si ustedes tuvieron un pocotón de sesiones extraordinarias Ah, tuvimos sesiones extraordinarias para los magistrados, para cosas... Ay, se le olvidó Se me olvidó, se me olvidó Entonces no lo cumplió No lo cumplió, no lo cumplió Otra de las cosas que no cumplió mi presi Qué barbaridad, ¿no? Tu presi, ese decía que tú eras tu presi Mi presi, otras cosas... Me ha dolido porque he estado chequeando las promesas y qué pocotón no me cumplió Por amor de Dios Bueno, fue una de las promesas y hemos visto que se ha estado llamando en varias ocasiones a sesiones extraordinarias ¿Qué? ¿Cómo? Ah, entonces esa es otra de las promesas que no cumplió mi presi Bueno, hay varias que no se cumplieron Varela, el pueblo primero Y la gente de Colón es testigo de eso Totalmente de acuerdo, 100% testigo Pide un deseo que tú lo mereces, Colón No hay nuevo, Colón Qué mal Bueno, yo no sé a qué le dice no Pero resulta que sí ¿Sí hubo? Porque inclusive hubo y habrá Porque ahora va a llamar también a sesiones extraordinarias, ya no mencionó Que va a haber algo sobre las mineras Si no me equivoco ahora ¿Qué letrín, 300 mil letrinas? No, hay letrina pero no hay agua Está increíble Ahora que he estado caminando en Aguadulce en la campaña He podido ver que inclusive teniendo un compadre alcalde de Aguadulce Aguadulce lo incumplido fue enorme Eso no, eso no Por eso el partido panameñita se va a llevar la derrota más grande Que ha podido tener en la historia política del país Qué mal Pobrecito Blandón Mi amigo Blandón, pobrecito Él no tiene la culpa, es Varela